de la noche de ese pasado jueves se puso fin al título número cuarenta y dos el cual fue eh aprobado en la administración del expresidente Donald Trump una política migratoria en la situación de la pandemia a causa del covid diecinueve y deportar de forma inmediata a los migrantes hoy doce de mayo ya está en vigencia el título número ocho que es el código federal de los Estados Unidos que viene con medidas más drásticas como por ejemplo tipificar a cada uno de los migrantes que ingrese de forma ilegal a los Estados Unidos y también vetar por cinco años a estas personas pero mi compañero Luis Amayoba se encuentra en Guatemala donde se va a habilitar una oficina para pedir asilo Luis vamos contigo muy buenos días cuál es el panorama que se vive a esta hora en antigua Guatemala Javier buen día y es que tras el fin del título cuarenta y dos las medidas ahora son más drásticas vuelve al título ocho que es una medida que por décadas ha aplicado la eh autoridad de la frontera de los Estados Unidos pero ahora con medidas más drásticas tú lo anunciabas y es que el presidente Joe Biden ha dicho que iban a incrementar estas medidas drásticas se ha vivido una tragedia ayer mismo en la frontera sur de los Estados Unidos con México más de tres mil kilómetros en los que las imágenes que te evidencian lo que ocurrió ayer miles y miles de personas llegaron a la frontera sur intentando cruzar el último día del título cuarenta y dos porque bueno muchos se entregaron aún con la esperanza de poder ser retornados al país seguro el último a México y no ser castigados con cinco años que ahora será esta nueva legislación y es que el castigo es cinco años de no ser elegible para ningún tipo de beneficio migratorio desde los Estados Unidos por ello la importancia de ingresar a ayer mismo a los Estados Unidos hay que mencionar que sólo ayer las cifras oficiales dan cuenta que más de diez mil personas ingresaron por la frontera sur y unas dos mil quinientas fueron capturadas bajo aún el título cuarenta y dos muchas de ellas serán deportadas hacia un país seguro en este caso México los que estaban ahí haciendo incluso acampando en la frontera pero ahora dicen ha entrado en vigencia el título ocho que entre otras medidas implica el uso de una aplicación móvil CBP One muchos han criticado la aplicación porque está fallando para hacer una cita y poder presentarte a una oficina donde van a poder solicitar asilo y es que dicen el muro ha terminado el muro físico pero ahora va el muro digital porque esta aplicación no está funcionando esto es lo que decían los migrantes ayer mismo en la frontera sur de méxico la aplicación no estaba funcionando en el momento así correctamente que no se mete y le den a uno como quien dice para la cuestión de de la cita para cuando tiene que darte la cita no ha estado funcionando es muy frustrante porque creo que la aplicación en realidad es el muro y no ese es algo insólito que una aplicación prácticamente decía nuestra vida y nuestro futuro la vida es así buscando nuevas oportunidades para la familia dejando atrás la familia un poco con de mis hijos ni nada más buscando un sueño desesperados buscan una solución los migrantes que intentaban cruzar esta frontera sur más de tres mil efectivos militares se suman también a las labores de protección de la frontera sur de los eeuu más de mil agentes también capacitados para procesar asilos se van a sumar y poder así procesar cada uno de los casos hay que mencionar a javier amigos saludentes que las medidas más drásticas anunciadas también están llegando hasta diferentes puntos de la región del hemisferio occidental porque se van a habilitar dos oficinas una en colombia a partir de hoy y esa que se va a habilitar también acá en guatemala que va a pasar en estas oficinas bueno será que en estas oficinas van a tener que llegar los migrantes que intenten buscar un refugio un asilo y también algún proceso legal hacia los eeuu tendrán que pasar por estas oficinas de lo contrario si llegan a la frontera sur de los eeuu y son capturados van a ser deportados de inmediato y con un castigo de cinco años si son reincidentes y es por segunda ocasión son capturados sin pasar por una de estas oficinas podrán obtener incluso delitos penales serán procesados por delitos penales allá en los eeuu las últimas personas que intentaban llegar decían que están desesperados que habían pasado meses esperando una solución que habían caminado y llegaron a acampar hasta la frontera para poder cruzar el último día del título 42 esto decía gracias a dios fui a entregarme para que le hizo salí bien todo no fue bien allá adentro no procesaron no cogieron las huellas no trataron muy bien allá adentro y nos entregaron el permiso para poder circular en el país nos dieron cita y todo para entregarnos así lo político acá bastante miedo bastante humillaciones bastante cosas traumas psicológicos traumas físicos que uno vive en todo el camino insistir acá en guatemala se va a habilitar a partir de hoy una oficina para procesar migrantes ya hay las autoridades de los eeuu han dispuesto una página web que página web es la que tenemos que visitar las personas que estemos interesadas en este tipo de programas movilidad segura punto o rg estará administrada por acnur y por la oim la organización internacional de las migraciones porque serán únicamente cuatro los beneficios cuatro los procesos que se van a estar habilitando en estas oficinas uno de ellos el parol pero este hay que dejarlo de lado para los salvadoreños porque únicamente aplica es un parol humanitario para los países o para los habitantes de países de cuba venezuela haití y nicaragua únicamente el parol humanitario va para estos cuatro países que aplica para el salvador una reunificación familiar de qué se trata bueno también tiene sus restricciones únicamente van a poder pedir una cita para poder presentarse a esta oficina para procesar datos y también para las agencias estadounidenses los salvadoreños que ya tengan una aplicación familiar una petición familiar de un residente o de un ciudadano estadounidense con aprobación únicamente ellos tendrán el beneficio de una reunificación familiar se les dará un acceso una visa para poder abordar se les dará un permiso de trabajo y que puedan ir a recibir sus documentos y esperar sus tarjetas en este caso allá a los estados unidos y también van a poder solicitar otro tipo legales como las visas temporales de trabajo algo que ya se está haciendo en el salvador a través de los ministerios de trabajo y de la cancillería eso lo que conocemos a esta hora de la mañana es la actualización de lo que ocurre tras el fin del título 42 javier perfecto luis amayua yo tengo una una interrogante y también muchos amigos televidentes en casa los tres mecanismos para pedir asilo tú ya lo decías a través de la aplicación cvp1 también qué es lo que pasa luis cuando muchos ciudadanos ciudadanos de diferentes países hacen el trayecto hacia los eeuu pero no hicieron el proceso para pedir asilo en cualquiera de los tres países pongamos un ejemplo doña marta gonzález y salió de chile y esta persona su trayecto fue colombia centroamérica y méxico y no hizo el proceso de asilo en estos tres países qué pasa puede llegar ella rápidamente la frontera sur de los eeuu para que la nación norteamericana le pueda otorgar este beneficio bueno de lo poco poco te logré entender javier pero si las personas no pasan por estas oficinas con previa autorización con previa cita y si no pasan por estas oficinas y son capturados serán detenidos deportados cinco años de castigo para no poder optar a ningún tipo de beneficio de los eeuu con temas migratorios y si son reincidentes podrán ser acreedor nuevamente a delitos penales de momento acá en guatemala hay dos opciones porque hablaba ayer con las autoridades ni la cancillería ni la presidencia tenían claro dónde iban a operar está la conamigua acá en la antigua guatemala que está en ruta fronteriza ruta hacia la frontera que es uno de los sectores donde se prevé que empiece a operar la oficina de este día y si no en la ciudad de guatemala que también está la otra oficina que podría ser la operativa esta mañana nos vamos a entrevistar con las autoridades de la presidencia de la república de guatemala nos estará recibiendo el encargado de las comunicaciones de la presidencia de la república y también nos vamos a entrevistar con el canciller con quienes vamos a abordar a profundidad y que nos digan los mecanismos que van a estar utilizando aquí en guatemala que será la oficina regional más cercana para los salvadoreños y por eso el interés de este país vecino centroamericano javier perfecto luis muchísimas gracias por tu reporte de este antigua guatemala presupuesto de la misión de la una de la tarde nos estaremos comunicando contigo una vez más usted ya lo escuchó amigo televidente este proceso que está ocurriendo en los estados unidos donde hay tres mecanismos para pedir asilo uno es a través de la aplicación cvp one y también otro es a través de los tres países que usted debe de cruzar para llegar a los estados unidos y la última es a través del parol humanitario esta es la información en cobertura especial y nuestro enviado luis samayoa y cuando